Música En un sarté vamos a poner un poco de aceite, vamos a poner a freír nuestros peces, le vamos a poner sal al gusto Ya que están fritos por ambos lados, los retiramos del fuego Vamos a cortar la cebolla en medias lunas, la cebolla es la cantidad que ustedes gusten, yo aquí estoy ocupando 4 cebollas También vamos a picar nuestro jitomate en medias lunas o del tamaño que ustedes gusten, yo estoy ocupando 6 piezas grandes Y por último yo aquí tengo chile serrano, ya lo tengo desvenado y lo tengo picado en 4 partes, ustedes pueden ocupar del que sea de su agrado En el mismo lugar donde pusimos a freír nuestros peces, con esa grasita que nos queda, vamos a poner a freír nuestras verduras Solamente le vamos a agregar un poco de sal para sazonar, esto es sal al gusto, las vamos a dejar aproximadamente entre 5 y 6 minutos Pues ya que pasaron los 6 minutos que dejamos nuestras verduras, vamos a agregarle los peces y lo vamos a mezclar muy bien Ya que esté todo mezclado, los vamos a dejar aproximadamente 6 minutos más en el fuego y estarán listos para servir Y pues así quedaron listos nuestros peces a la mexicana, una receta muy rápida, muy rica de hacer Yo los estoy acompañando con un arroz blanco pero los pueden acompañar con lo que ustedes gusten Espero les haya gustado, nos vemos hasta la próxima, gracias